de este lado para que no se me apague la lumbre pero ya me lo están preparando todos todo para darles ahí en la mesa el platillo fuerte compadre vamos a mandarles sistemas bonitos a ritmo de banda auténtica del valle con todo el estilo y ánimo del mundo así que bueno, ponemos esto compadre que suene y suena más o menos más o menos así, pariente y así que bueno, ponemos esto compadre y así que bueno, ponemos esto compadre y así que bueno, ponemos esto compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!